Ha llegado la noche y nadie está durmiendo donde le corresponde. El perro está durmiendo donde la ardilla. La ardilla está durmiendo donde debería dormir el búho. El búho está durmiendo donde debería dormir el ratón. Y hay alguien que no está durmiendo. ¿Qué sueño? Es un libro pequeñito hecho a la medida de las manos de los bebés, con solapas y un montón de animales y hábitats por descubrir. Gracias.